Música Esta fue la estación de música, una de las siete que se establecieron para que los estudiantes disfrutaran en el festival Conquistando, que se realizó en el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares. Los alumnos presentes se mostraron muy complacidos por lo que estaban aprendiendo y disfrutando. Me parece muy importante y una forma de convivir con los demás, es una forma también de pensar que el colegio es importante. Esto es importante y debemos valorarlo. ¿Le ha gustado? Sí, claro. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Las artes, el compartimiento de los demás, la forma de actuar de los demás que actúan felices al estar compartiendo con las artes y todo eso. Este festival ha sido muy bonito porque hemos podido explotar nuestros talentos y, no sé, bonito convivir con los demás, con Pablo, Molina, muy bonito. Está muy bien, lindo, para compartir con los compañeros y las personas que uno quiere. ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué más? El paire que hay aquí, el cole. La cámara es con... Esta otra es la estación de reciclaje y manualidades. Aquí también disfrutaron mientras elaboraban diversos artículos. Muy bonito porque nos saltamos de la rutina de todos los días. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Ya hay que... ya aprendemos de todo un poco porque aunque siempre aprendemos materia, matemática, ese tipo de cosas, nos saltamos de la rutina porque ayudamos al ambiente y ese tipo de cosas aquí. Bueno, ha sido muy divertido porque hemos estado haciendo muchas cosas, esta pulsera y este follero que no lo hemos terminado, ahorita lo terminamos. Ha sido muy divertido porque podemos ayudar al medio ambiente y no hemos visto materia por el momento y hemos disfrutado mucho de esas actividades. Precisamente el Colegio de San Rafael de Platanares se transformó durante todo el día para que todos los estudiantes disfrutaran de una serie de actividades organizadas por medio del proyecto PRODUCA del Ministerio de Educación Pública. Sientan ese ambiente agradable porque ¿quién quiere estar en un lugar que no se siente acogido? Y este festival eso viene a fortalecer en la institución, ese ambiente acogedor, ese ambiente de familia, un lugar donde no solamente vienen a cumplir con sus materias académicas, sino que se les brindan espacios para que ellos saquen todo ese potencial en el arte, en la música, todo lo que tiene que ver con las competencias genéricas, los valores. Con este festival esperan que los alumnos se motiven aún más y no abandonen el centro educativo.